El Congreso de la CDMX aprobó reformas a la Ley de Salud Local para permitir que todas las mujeres estén acompañadas por una persona de confianza. El Congreso de la CDMX aprobó reformas a la Ley de Salud Local para permitir que todas las mujeres estén acompañadas por una persona de confianza durante el trabajo de parto y posparto, también se incluyó el procedimiento de cesárea. Los diputados locales avalaron reformar y adicionar distintas disposiciones en materia de salud materno e infantil para que las mujeres tengan apoyo y acompañamiento en el interior de los hospitales de la capital. La diputada Paula Soto Maldonado, del Grupo Parlamentario de Morena, fue la encargada de presentar el dictamen que consistió en agregar al artículo 49 de la normatividad una fracción 11. Es indispensable fomentar una atención humanizada a las mujeres embarazadas, sin violencia ni discriminación, con un enfoque de derechos humanos durante el periodo de gestación, el parto y el puerperio, mencionó la legisladora. La diputada Paula Soto Maldonado, del Grupo Parlamentario de Maldonado, del Grupo Parlamentario de Maldonado, del Grupo Parlamentario de Maldonado.